17 meses de paralización de las obras en la cuenta regresiva para la inauguración del primer metro subterráneo del país que unirá Lima con la provincia constitucional del Callao es una realidad. El gobierno de transición de Francisco Sagasti entregará el primer tramo que comprende cinco estaciones antes del mes de julio en el año del Bicentenario de la República. Y desde el patio taller vamos a ingresar a uno de los trenes de la línea 2 del metro de Lima Callao en dirección a la estación Emilio Valdizam. Los 32 vagones de fabricación italiana ya hacen maniobras para que dentro de cinco meses empiecen a operar y facilitar el traslado de cerca de 11 millones de limeños y chalacos en una vía subterránea de 28 kilómetros. El ministro de Transportes y Comunicaciones Eduardo González confirmó que la vía bajo tierra ya está habilitada en sus primeros ocho kilómetros. Se tiene además ocho kilómetros de túnel avanzado y se está avanzando también en cinco estaciones que van a ser culminadas antes de julio del presente año. No van a interferir con el comportamiento de la ciudad, pero que sumado además a la nueva malla de servicios de transporte urbano que empezamos a licitar en junio, en junio convocamos a la nueva licitación para completar los corredores complementarios. Estamos hablando de darle a limeños y chalacos un servicio de calidad, de seguridad, para que nuestros usuarios y nuestras usuarias vayan seguros, vayan rápido y vayan con dignidad. El proyecto final de la línea 2 del metro de Lima y Callao, que se estima se entregará en el año 2024, contará con 27 estaciones y unirá los distritos de Ate Vitar de Santa Anita, el Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Cercado del Callao y Carmen de la Legua. Y como en los trenes de muchas importantes ciudades del mundo, ese va de Ate hacia el aeropuerto, entonces cualquier usuario puede venir con su equipaje, ponerlo en ese ambiente e ir tranquilamente hacia el destino, el aeropuerto internacional de Jorge Chávez. Las instalaciones del patio de maniobras y la de los 27 paraderos están construidas para resistir un sismo de hasta 9 grados. Sus ambientes, así como los vagones, han sido diseñados para personas con movilidad reducida. Un megaproyecto que pronto dará la luz y se unirá al Sistema Integrado de Transporte Público de Lima y Callao.